Este 8 de mayo, Cruz Roja celebró el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Esta vez, dedican esta celebración al personal y voluntarios que han estado en la primera línea de la emergencia del COVID-19, apoyando jornadas de prevención y entregando ayuda humanitaria, así como ayudando en el traslado prehospitalario. El COVID-19, los huracanes, la situación interna que vive el país, pero siempre los muchachos han estado en la primera fila, siempre han estado dispuestos. Hemos venido cambiando la forma de trabajo por la situación que nos ha dado el COVID-19. El COVID-19 nos deja unos grandes problemas de secuelas en las relaciones sociales, en las relaciones de trabajo, en la situación económica que vive el país y que la vivimos, porque todo esto ha afectado a todos. Así es que esta situación afecta también la salud mental, y ahí está presente la Cruz Roja Nicaragüense, a través de su centro de apoyo psicosocial en todas nuestras filiales. Así es que este día está dirigido prácticamente a todo nuestro voluntario. De una forma que hemos hecho esa frase, juntos somos imparables, porque ellos siempre están en la primera línea. Todavía estamos allá en la Costa Caribe, vamos a estar todo este año, seguimos trabajando para que todas las familias que se encontraron en situaciones bastante de emergencia vulnerable, vuelvan a la normalidad de una forma en la que podamos asistirle. El Día Mundial de Cruz Roja y de la Media Luna Roja se conmemora por el nacimiento de Henry Dunant, fundador del movimiento humanitario más grande del mundo. Hemos trabajado de manera conjunta, mano a mano, en el caso de la respuesta ETA-Iota. Aquí, con la Cruz Roja, se ha llevado un apoyo inmediato a las personas damnificadas por el huracán ETA-Iota en la Costa Caribe. En particular, un tema esencial que es el tema de agua. Es el tema principal que ha sido, digamos, el tema de concentración, del apoyo de la Cruz Roja en alianza con las cooperaciones fiscales. Noticias 12, Darlen Tellez.